Vamos a tener a lo que es la princesa El Salvador 4K, la bisreina El Salvador 4K, y por supuesto, sin menos esperar, la reina El Salvador 4K. ¡Esa corona es mía! Aparte de eso, también tenemos a la señorita Miss Elegancia. Tendremos la señorita Miss Simpatía. Y la señorita Miss Red Social. Y que se gana. Ay, arrepentido, arrepentido. Ni modo. ¿Qué más va a pagar eso? Vamos a mencionar los juegos que se llevará cada una de ellas esta noche. La señorita Miss Elegancia esta noche podrá ser acreedora de su banda que la acredita como Miss Elegancia, una placa de Miss Elegancia y un arreglo floral. Eso no se muestra, no se muestra, se puede subir la mesa, no se puede subir y que la esté ahí. Se podría subir, dos hombres, dos hombres, de aquellos, de aquellos, de los chambelanes, chambelanes suben la mesa porfa. Por ahí, por ahí, por ahí, 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 ahí. Para poder presentar los premios que estas señoritas pueden llevarse esta noche, le pido a Jan Silviera que me acompañe a la tarima para poder mostrárselos a todos ustedes. Los premios que se puede llevar la señorita Miss Redes Sociales son una banda que la acredita como Miss Redes Sociales, que ha sido elegida por cada uno de ustedes. ¿Suscriptores? No, sí, es que solo es el que está mejor en esta música que la otra. Ah, no, ahí tienen que agregarle suscriptores, por cada uno de ustedes, suscriptores, porque ahí uno es de ellos, del público, y no que es de la gente que votó por ahí. Este premio ha sido acreditado, va a ser acreditado por todos ustedes, los suscriptores. Que cada una de las plataformas ha hecho su voto, ha hecho su comentario y su redacción por su candidata favorita. ¿Se podrá llevar lo que es una placa que la acredita como Miss Elegancia? Miss Redes Sociales. Miss Redes Sociales. Así como también un listo arreglo floral. Serían dos mesas entonces. Bueno, de hecho, todos se van a llevar un arreglo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La señorita Miss Elegancia. Podrá ser portadora de esta hermosa banda que la acredita como señorita elegancia, así como también su respectiva placa que la acredita también como señorita elegancia. Premiaremos también a la señorita, mi simpatía. Dicho título ha sido... ¿Cómo lo encargaron? ¿Cómo lo encargaron? ¿Todos iguales o como? ¿Cómo lo encargaron? Porque hemos ya su dicemillones que tal vez se vea diferente. O sea, el mismo precio y todo. Pero diferentes de mesas, nada más. Podrá ser el credor de ese lujo a bárbaras y también cura una amiga. Ajá, otros los aplausos. Maestro, ya me dijo que como los queríamos para apartar de solos las rosas. No, porque hoy la... No se lo digan. Sí, se puede. ¿Te voy a mandar un mensaje? Y los tres serios. Que abajo le pongan chongas diferentes. Porque creo todas... Decime si se puede. Y si no que usen, aunque sea, colores de chongas. Y poder coronar el chonga. Yo le dije que usara la creatividad de ella. Ajá, exacto. La señorita princesa El Salvador. Se va a mandar un pregoso. Pero el cielo es diferente. Podrá poner esta hermana. Hay tiempo todavía. Muy caliente. Se van a marchitar. Se quema la prosa. Esa hermosa corona. Esa hermosa corona. Si no lo pueden ir a traer. Alguien que lo vaya a traer. Lo pa' hay que cierro mañana es sábado. Pero el temprano. No, 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 no. Ah, cuando si no lo encuentran en agua. Aguanta. Si no, un par de horas nomás. Si no, un par de horas nomás. No se vea nada. No se vea nada. Pero todavía está válido. Y un precio en el sentido de $200 dólares. Para que no se vea lo mismito, pues. Que vea un poquito diferente una a otra. Que no se siente bien, Ludo. Tenemos los premios para la Virreina El Salvador 4K. Que también portará su banda. Que la acredita como Virreina. Así como también esta hermosa corona y cetro. Que será entregada esta noche como Virreina. Su respectivo arreglo floral. Y un premio en efectivo de $300 dólares. ¡Qué maje! ¡Qué maje! ¡Qué maje! Y el título porque todas han estado debatiendo esta noche. La Reina El Salvador 4K. Dicha Reina podrá ser acreedora de esta hermosa banda. Que la acredita como la primera Reina El Salvador 4K 2022. 2022, un hermoso trofeo que se le traerá de su regalo, esta hermosa corona y cetro que será impuesto sobre la cabeza de alguna de estas 10 participantes. También tendrá un premio en efectivo de 600 dólares. Escúchalo mejor, ahí viene lo mejor, ahí viene lo mejor. La reina tiene otros privilegios a diferencia de los demás genios. A parte de los genios ya mencionados, también será creedora de un vestido gracias a la casa de modas El Shalai. Pero eso no es todo. Como parte de los premios, será creedora de un año completo de Nexley. Pero aún falta más. Falta un premio más que puede ser parte de la reina y soberana El Salvador 4K. Es cierto. Y es nada más y nada menos que un viaje a República Dominicana. ¡Huele! 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 Real tener. Yo estoy feliz por todos los premios al que vamos acompañado. Todos estos sueños Son los que podrán ser... Yo me siento. ...Las ultimas... ...Las ultimas nuevas reinas... por ejemplo, se puede decir quién lo daba sí, sí, ajá, sí, después le decimos a la mamá esos son los premios establecidos para cada título de esta noche pero tenemos un premio más y es un premio sorpresa que todavía no tiene nombre de quién será la creedora de este premio y es un premio efectivo que se dará al finalizar el evento en el cual un suscriptor elegirá quién será la creedora de dicho premio así es como hemos presentado todos los premios para estas chicas que se pueden llevar en esta noche falta un toque para que puedan desarrollarse y poner su mejor esfuerzo ya que esta es la parte más importante de este evento que es los trajes de gala los trajes de noche aquí es el evento de preguntas por favor Gracias por ver el video.